Miren esta vaina Buenos días mi gente, estoy triste, nos vamos de Cartagena ya, vamos saliendo para Medellín Nos vamos por el cambio a comprar Chepagorina, María Luisa, como es que se llama, Panocha, de cuantas vainas Son una vaina espectacular, nuevamente les digo, de pronto por el cambio en de Bolívar es un poquito más largo Pero vale la pena la media horita, creo que es como media horita, no es mucho tampoco Entonces bueno, aquí vamos, otro viajecito más, 600 kilómetros más De paisaje, de disfrute, de goce, de moto, de viaje, de compartir con mi esposa Miren que esta vaina es puro disfrute por donde lo vea Señores, la mayoría de las personas que ven los videos no son suscriptores del canal Para seguir viendo contenido, no olviden suscribirse, darle like, compartir Seguirme en otras redes sociales como en Instagram Entonces tengo todo, tengo Facebook, Instagram, ¿cómo es que se llama el otro? TikTok, ¿de cuantas vainas? Ya saben, ya saben, en Instagram por lo general subo pura fotito elegante Y RIL, los RIL también son muy bacanos Algo de última hora ¿Qué pasó? Cuando la puse, la metí en hueco que no era Cuando pusiste la cúpula Sí Y venía girando Esta vaina bailando, yo no sabía qué era Arreglado, ¿cierto? Sí, pero Señores, vengan, esto es un kit de herramientas que trae pues como herramientas básicas Sacacadena, una navaja, destornillador de pala, varias llaves, llaves L, destornillador, llave Tor Y acá trae para otras llaves Entonces Una vaina tan pequeña y tan sencilla como esta Esperemos Nosotros obviamente llevamos más herramientas Pero esta nos ha preparado más de una vez en pequeñas salidas en la ciudad O cosas así Entonces bueno, recomendado Ya está la patrona aquí pidiendo A ver qué vamos a llevar Cuatro galletas Sí Cuatro panocha Tres de estas, María Luisa ¿Viste dos nomás? Sí Bueno, eso acaba rápido Esta cocadita Me imagino que bueno, dos paqueticos Y va la rosquita Sale Ah, rosquita Sí Ya ustedes saben dónde es Ahora mira cómo está el lino Fábrica de galletas y panocha La original Arroba árbol Arnold Divanes 19 Voy a seguirlo Arroba árbol Arnold Señores Son las 10 de la mañana Ustedes se preguntarán que por qué no había dicho nada Lo que usted pasa es que está haciendo una brisa Que yo creo que dentro del casco Ni si les hablo me escuchan Aproveché aquí que bajé la velocidad Así que Eso Más adelante les voy a hablar de Me preguntan mucho Que qué tan seguro es viajar de día o de noche O viajar en general Entonces vamos a hablar un poquito sobre la seguridad Y qué hago yo O qué hacemos nosotros Para evitar que nos pase Algún percance Yo creo que ese va a ser tema del viaje de hoy Entonces Eso Y listo Carajo Esa nube me tiene preocupado Cirula Y qué haces ahí en la mitad Eso Son las 10 de la mañana Nosotros prácticamente Prácticamente Salimos como a las 8 y 45 Porque nos cogió El problemita ese De la cúpula Que es que yo la había soltado Ahí en el taller Y cuando la fui a poner Me di estos niños en el hueco que no era Cosas que nos pasan a los hombres a veces Estamos por acá Pero ya vamos llenos de galletas Si no lleváramos un tarro de eso de miel Mira ahí venden yuca Llame de espina Ve Para hacer mote Señores les cuento que aquí No sé qué pasó Pero vea Qué clase de fila Y ya tenemos un rato De estar pasando carro Les cuento Están todos acá Están todos acumulados aquí Ay moñito Miren esta vaina Por eso era que GPS nos decía Que por acá era 2 horas más lento No sé si no No, te pregunté que si en la Terpela había extra No me han contestado ¿Ves la llave? No sé qué pasa Ah, marica, lo espachurraron ahí Se salvó Te cuento si no viene nadie más Ahí ya quedó una moto entre dos camiones Este es el trancón Miren este, mira, además de Ñapa Cargala Y ancha y angosta Y toda monta No jodas, vale No, pero deben pasar, vale Yo creo que por ahí pasamos, epa Gracias, mi Vale Gracias Mira, a ver Por ahí pasamos Voy para esa, vamos para allá Ah, es que están con el palo ese Levantándolo El cableado Mira Están con la cuestión de la logística Sí, sí, sí Un cúmulo de cosas Mira, carga larga y ancha Se parece a la mía Mentira, mentira Bueno señores Bueno señores Once y cuarto Nos sudamos ahí Vea, pero que clase de trancón Lo que tienen esos dos Sí Yo estoy esperando mi patrocinio de Terpail Porque yo siempre tanqueo en Terpail En algún momento llegará No, no, no